Después de seis meses de dolores de cabeza tenemos lista la chipec y en los próximos minutos te voy a contar cómo crear la tuya de cero sin conocimientos técnicos, qué juegos podés jugar y todo por un costo menor que la Steam Deck. Además de eso vamos a estar viendo cómo crear versiones más económicas que este monstruo. Vamos a arrancar por qué computadora estoy usando para crear esta versión y qué otras opciones tendrían si ustedes quisieran crear la suya. Así que vamos a relajarnos un poco. Voy a estar por ahí mirando a la derecha para ver que todo esté bien lo que les estoy contando y saber exactamente lo que les digo. Esta consola que ustedes vieron no es una tablet, no es un Raspberry Pi, no es ninguna cosa diferente que hayan visto, no tiene Android, no tiene Linux, es simplemente una mini PC, una mini PC con Windows. Específicamente la computadora es el B-Link Mini PC, el Core i3-5005U, es decir, es una mini PC con un i3. Tiene 8 GB de RAM, se le pueden poner más, y un disco sólido, un SSD de 256 GB con Windows 10. Además de eso tiene 2 HMI, Bluetooth 4.0, tiene una entrada Ethernet 3.0, tiene dual Wi-Fi para 5 GHz y 2.4, tiene varias conexiones USB tranquilamente, etc. Es decir, que es una computadora igual que cualquier otra que puedan tener, mientras sea una de las computadoras chicas. Por la parte de video, tiene una placa integrada, siendo la Intel HD 5500, sí, la HD 5500. Dentro de todo, para lo que son estas placas integradas, y por el precio que vale, es bastante buena. La misma la pueden encontrar alrededor de 200 a 270 dólares en Amazon, según cuando lo agarren. Y si aprovechan descuentos y ofertas, la pueden conseguir a unos 210 dólares, que es el precio que la conseguí yo en su momento. Este precio estamos hablando de mediados del 2021. Ahora ya sé, ya sé lo que la mayoría van a decir, porque ya me lo dijeron un montón de veces. ¿Por qué elegí esta? Se ven muchas mejores computadoras, puedo conseguir una con un Ryzen 5. El tema es el precio. El problema acá es el precio-calidad. Digamos, es muy difícil armar algo más económico que una Steam Deck, y que al mismo tiempo tratemos de tirar los mejores juegos posibles. Cuando yo hice mi búsqueda, lo más cercano que encontré es esta computadora, es la B-Link 5000 5U. Que no es tan mala, no es tan mala, porque puede tirar juegos aproximadamente hasta el 2015. Es decir, tranquilamente podemos jugar los Mass Effect, podemos jugar Dead Space, varios de los Halo. No, no, el Civilization 6, digamos, hay un montón, hay un montón de juegos y dentro de poco los vamos a ver ahora más adelante, donde les voy a mostrar en vivo cuáles juegos tiras, cuáles juegos se pueden jugar. Pero hay un montón de juegos que se pueden jugar en una PC como esta. Nunca va a ser como una Steam Deck, nunca va a ser tan poderosa como una Steam Deck, a menos que queramos gastar 800 dólares, 900 dólares. Pero eso no es el punto. El punto es, ¿qué es lo mejor que podemos crear por la mitad a tres cuartos del costo de una Steam Deck? Hoy en día, si tuviera que repetir el proceso, no sé si elegiría la misma PC. Primero, por estos seis meses salieron opciones, aunque el precio de las mini PCs subió un poco, pero también porque encontré otras opciones ligeramente menos poderosas, pero muchísimo más baratas, y que me convencen bastante. Entre esas opciones, la que más me gusta es la Chuwi Lake Airbox Pro. Es un Intel Celeron de 6 GB con un disco de 128 GB, y dentro de todo de los Intel Celeron es de los mejores que hay. La placa de video integrada es un Intel HUD 600, el cual se acerca mucho al poder de procesamiento de una Intel HD 5500. La diferencia con esta PC que estoy usando, que tiene la conexión de 12 volts como cualquier computadora con agujerito con el punto, es que la Chuwi se puede conectar por USB. Lo cual nos da un montón más de opciones para la batería, consume mucho menos poder, y dentro de todo está en un nivel de procesamiento parecido con un tamaño mucho más chico. ¿Y cuál es el chiste de todo esto? ¿Por qué me quedaría hoy en día con la Chuwi? Porque sale 170 dólares. Es decir, que tenemos un ahorro de 40 a 60 dólares en la computadora, que es la parte más cara. Al mismo tiempo, ustedes si quieren, pueden agarrar y usar un Intel USB Stick, un Atom o un Celeron, aunque los Celeron ya están más caros, los Celeron están de 200 a unos 230 dólares, pero pueden. Pueden comprar un Intel Atom de 130 dólares y armarse también una computadora así, mucho más chica, menos pesada y más barata. El problema es que es un Atom. Sí, va a tirar muchos menos juegos, menos poderosos hasta aproximadamente el 2010, pero está lleno de juegos espectaculares que se pueden tirar en un Intel Atom. Como por ejemplo el de Space 1, el de Death 4 Dead y un montón de juegos más. ¿Primeras impresiones de la consola terminada? Y sí, terminada. No es un chiste. Hace 24 horas que logramos terminar de hacer que funcione absolutamente todo. Por lo cual, mientras filmo todo esto, puede llegar a morir en vivo y que nunca vean este video, o que tal vez lo vean con cómo falló la construcción de la primer Steam Deck o una de las primeras Steam Deck caseras. Ahora, la consola es un monstruo. Es pesada, pero no tan pesada como parece. Aproximadamente debe estar cerca de los 700 gramos, ni de casualidad llega a un kilo, que igual 700 gramos es un montón. Es un montón. Es cómoda de tener en las manos, no parece, pero este gamepad es bastante cómodo de tener en las manos, aunque la pantalla táctil es un poco thick y se hace difícil tocar los bordes, ya que la carcasa que construimos es un poco gruesa para lo que es la pantalla. Es un LCD de 7 pulgadas con HDMI y Touch de 1024 x 600, que normalmente se usa para las pequeñas computadoras, los Raspberry Pi, pero tranquilamente va bien con cualquier computadora. El táctil es bastante bueno, he jugado Civilization tranquilamente en esta computadora sin ningún problema, pero obviamente no es perfecto. El tema que van a tener es que hay muchas pantallas de diferente calidad y es muy difícil saber cuál es realmente buena. Esta que estamos usando, por ejemplo, está un poco ya dañada y rayada de todas las pruebas que hicimos durante estos meses. Y tampoco tiene los mejores colores, pero no son malos. Tranquilamente podemos jugar la mayoría de los juegos acá. Con respecto al gamepad, va a depender mucho de cuál se esté usando. En mi caso estoy usando un Ipega 9083, ya que es uno de los más económicos y que al mismo tiempo tienen un tamaño como si fuera para una tablet. Los cuales no son muchos, no hay muchos gamepad que tengan tamaño Honda Tablet. Pero tranquilos, 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 ya sé, ya sé que me estoy olvidando de lo más importante, de algo que todos quieren saber y de lo que todos realmente deben estar pensando ahora. ¿Qué tanto caliente y cuánto dura la batería? Realmente en las pruebas que hicimos no encontramos que llegue a calentar mucho esta computadora, esta chip deck, esta construcción monstruosa que hemos creado. La hemos probado con varios juegos, jugando durante un rato largo y en ningún momento sentimos el calor ni la computadora se apagó por calor. La batería puede llegar a durar, depende de lo que se esté jugando y a cuántos FPS y en qué resolución y qué tipo de juego, entre una hora y dos horas y media. Nos estamos olvidando de la pregunta más importante. ¿Por qué uno compraría esto? ¿Por qué uno crearía esta monstruosidad? Porque no es algo que vas y compras en una tienda. Podemos comprar una Steam Deck, ¿no? Digamos, ¿por qué hacer esto? De hecho la Steam Deck sale esta misma semana. A partir de esta semana la gente ya la empieza a recibir. Estamos hablando de fin de febrero del 2022. Pero la realidad es que hoy, si viven en un país tercermundista como yo, que estoy en Argentina, no pueden comprar una Steam Deck. Y no es solo Tercer Mundo. Hay muy pocos países que se puede comprar una Steam Deck. Y muy limitado. Y encima la cantidad que hay es limitada. No solo eso, sino que tenemos que esperar a ver cuándo la recibimos. Siendo que de vuelta, ahora en febrero del 2022, hay gente que la reservó y la va a recibir recién a fin de este año. Personas como yo viviendo en Argentina, incluso si la reserváramos ahora, tal vez la conseguimos para Navidad del 2022 o 2023. Es decir, que yo hoy en día no tengo una Steam Deck. La Steam Deck no existe. Para mí, hoy en día, y para mucha gente en el mundo, la Steam Deck no existe. No hay forma de obtenerla. Y las otras opciones que tenemos, como la Aria Neo, la GPD, o cualquiera de las diferentes computadoras portátiles que hay, salen mínimo mil dólares. La mayoría estando cerca de los mil doscientos, mil quinientos dólares. Entonces, no existe una computadora o consola portátil de este tipo hoy en día para muchas partes del mundo. No solo no existe, sino que tenemos un tema de precio. Hay mucha gente que no tiene, si tomamos el precio medio de la Steam Deck, quinientos dólares para comprar una. Quinientos dólares en muchos lugares del mundo es un sueldo entero, y es un buen sueldo. Y a eso le tenemos que sumar los impuestos y el precio de envío. Es decir, que si yo hoy quiero comprar la Steam Deck de quinientos dólares, que si no me equivoco es quinientos treinta, el precio total sería entre seiscientos cincuenta y setecientos dólares. Para eso me compro una notebook o una computadora de escritorio gamer. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece esta monstruosidad que, por otro lado, no podríamos conseguir? Simplemente poder tener esto. No hay otra forma. Yo no tengo forma de comprar una Steam Deck. Y si lo tuviera el precio es carísimo. Tener lo más parecido posible, por aproximadamente unos trescientos dólares, es algo muy, muy bueno en mi caso y en el caso de mucha gente. En el caso de ustedes, probablemente, o de algunos de ustedes. Pero hay algo importante. No les comenté cómo llegamos a trescientos dólares. En ningún momento les dije por qué llegamos a este precio. ¿Por qué es que sale tan barato en comparación? Es muy fácil. Primero que todo, la PC costó, en mi caso, unos doscientos diez, doscientos quince dólares. Luego tenemos unos treinta a cuarenta y cinco dólares de la pantalla de siete pulgadas, depende de dónde la estemos comprando. A esto le tenemos que sumar un gamepad, que puede costar unos veinte a treinta dólares. Las baterías, las cuales son económicas. Supongamos unos veinte. Y la impresión 3D, las cuales en este video les voy a dejar absolutamente todos los archivos para que ustedes lo puedan bajar e imprimir exactamente esta consola. O mejorar el diseño y imprimir algo un poco menos gigante. En total tenemos aproximadamente unos trescientos dólares. Y como les comenté, esta no es la única versión que pueden crear. Si usan una Chewy Lakerbox Pro, ni siquiera necesitan comprar baterías y construir un circuito de baterías. Pueden hacerlo con un powerbank, con un powerbank de celular. Y además se ahorran un montón de costos de otras cosas. Como por ejemplo, pueden hacer una versión más chica. Lo mismo si usan un Intel Stick Atom, el cual pueden usar una pantalla, si quieren, de cinco pulgadas. Que es lo que voy a estar haciendo dentro de poco y construir una versión más chica de esto y se los voy a mostrar en próximos videos. Esto que yo hice es simplemente un prototipo. Un prototipo que, del otro lado, espero que la gente lo pueda mejorar. Ahora, ¿por qué deberían además gastar su dinero en esto? Primero que todo, hay pocas cosas tan hermosas en la vida como tener algo que creaste vos. Dos, como hablamos, el coste de producción es entre doscientos y trescientos y algo de dólares. Depende qué hardware estemos usando. Y tres, para la mayoría de nosotros, si queremos y podemos encima comprar una Steam Deck, con suerte la vamos a tener para fin del 2022 o principio del 2023. Entonces esto se vuelve una muy buena opción. Si hasta ahora no te fuiste y crees que esto es para vos, vamos a pasar a la pregunta definitiva. Lo que todos quieren saber. ¿Qué juegos puede correr? ¿A cuántos FPS? ¿Y qué tan fluido? La mayoría de los Mass Effect, los Dead Space, Civilization VI, Borderlands 2, los Wolfenstein Resident Evil 4, los Bioshock, David May Cry, Mafia 2, una buena parte de los juegos de Batman, el Project Zomboid. A eso le tenemos que sumar los emuladores con juegos de PlayStation 2, GameCube, Wii y un montón de otras consolas anteriores a esas. Pero no se queden con mi palabra, vamos a probarlo. Vamos a ver cómo corren los juegos y de qué forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ¿se acuerdan cuando hace unos minutos les dije que esto podía llegar a fallar en cualquier momento? Yeah, el cargador dejó de cargar en el medio de la grabación de los juegos. Literal, en la mejor parte, en la más necesaria, el cargador dejó de cargar. No sé por qué. Algún cable o alguna... ¿Qué significa esto? ¿Que el proyecto no funciona? ¿Que no sirve? ¿Que no vale la pena que hagan esto? No, nada que ver. Como si los mostré funciona, estuvimos un montón de tiempo grabándoles, estuve un montón de tiempo mostrando. Estoy jugando desde ayer, que funciona perfecto, estuve jugando al Mafia, al Borderlands, al Civilization, un montón de juegos. Ahora, el problema de hacerlo con este tipo de PC, como les comenté, es que requiere comprar baterías como las de Notebook. Y crear un circuito electrónico. Ese circuito, para alguien con conocimientos de la parte electrónica, no es difícil de hacer. Pero para una persona normal que no tiene tantos conocimientos, puede llegar a haber errores muy bobos. Además del video que ustedes están viendo en pantalla, yo les voy a dejar un link a la explicación de cómo es el circuito por adentro. De hecho, probablemente dos de cómo lo hicimos para que vean con la explicación de las dos personas que me ayudaron. Ahora, como les comentaba, hay formas mucho más fáciles de hacer esto. De hecho, mi opción predilecta es la Chubi Laker Box Pro, que no es la mejor mini PC del mundo. Pero tiene muchas ventajas. De hecho, lo que están viendo allá atrás, es la Chubi corriendo el Rebel Galaxy a 50-60 FPS. Y que se ve muy lindo, y es una computadora de este tamaño. Lo pueden ver, de hecho por acá les voy a poner una imagen para que lo vean. Y para la misma no tienen que crear un circuito entero. Tienen que poner un powerbank. De hecho, vamos a ver un ejemplo acá en vivo. Se los voy a mostrar acá mismo en vivo ahora cómo podrían hacer eso ustedes. No es chiste, ¿eh? Voy a armar una PC que hay ahora en vivo en menos de un minuto. Y acá, esto es lo que tienen. Esta es una mini PC con un Intel Atom, que puede llegar a venir con un Celeron. Esto sale 130 dólares, incluso lo pueden conseguir a menos. A esto le vamos a sumar esta pantalla LCD Touch de 5 pulgadas. Pueden tranquilamente usar una de 7. Yo estoy usando una de 5 para que sea más barato y más chico todo. Como ven, tenemos Windows completamente funcional acá. Acá, portable. Armé una consola portátil. A esto le vamos a agregar el joystick y una impresión 3D. Nada más. Y acá tengo ya instalado el Dead Space, el cual jugué una hora y pico de juego de Dead Space. El Elder Scrolls Oblivion. El Clip Barker. Harry Cho. Digamos, hay muchos juegos que se pueden jugar acá, incluso en un Atom. Incluso en un Atom. Literalmente, esto que construí en un minuto, lo puede construir cualquier persona. Y a un precio cercano a los 200 dólares. Aún no tengo archivos de impresión de esta versión más pequeña y más portable, pero ya la vamos a tener dentro de poco, no se preocupen. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Además de mi travesía de 6 meses, mi agotamiento mental y la consola que no puedo cargar hasta que arreglemos el cargador. Hoy en día no podemos comprar una Steam Deck. Mucha gente no puede comprar una Steam Deck. Por precio, por locación, por un montón de razones. Y esta es una opción válida, que puede armar cualquiera desde su casa. Espero que el video les haya servido. Espero que alguno de ustedes llegue a armar su propia consola. Que suba archivos de impresión 3D para que los demás lo puedan hacer. Que ofrezca mejores opciones de PC para comprar. O cualquier cosa diferente que crean que se pueda construir. Yo les voy a dejar todos los links abajo en la descripción para que puedan armar la suya propia y los ayude las cosas que armamos y lo que hicimos para que ustedes puedan crearla. Y si no, si tienen la posibilidad, les súper recomiendo comprar una Steam Deck porque la verdad que es una máquina hermosa. Y para los que les interesa este tipo de contenido, nos vemos todos los miércoles a las 19 de 30 en los cuales hago los streamings de After Marketing. Y si no, voy a estar subiendo los videos. Me pueden encontrar en mis redes sociales. Desde ya, muchas gracias por haber visto el video. Perdón por esta explosión de último momento con la consola y no poder terminarlo como quería. Pero como les comenté, les dije que si pasaba se los iba a mostrar. Y el time skip también de horas que pasaron hasta esto. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!